Señor tú eres El que me guía por el camino que tengo que seguir El que dirige mis pasos y siempre cuida de mí El que me sostiene y cuando necesito me da fortaleza El que no me abandona y me consuela en momentos de tristeza Yo dependo de ti, gracias a ti Hoy soy el instrumento que has ido afinando Hoy soy el instrumento que has afinado Mi vida por completo la has dirigido A donde quiera que voy siempre vas conmigo Cuando más te necesito a mi lado Ahí tú siempre estás y me has consolado Tus palabras son mi gran fortaleza, mi tesoro Son tan valiosas que valen mucho más que el oro Por eso siempre con mi corazón te adoro Yo dependo de ti, gracias a ti Hoy soy el instrumento que has ido afinando Para que salta tu gloria es El que me guía por el camino que tengo que seguir El que dirige mis pasos y siempre cuida de mí El que me sostiene y cuando necesito me da fortaleza El que no me abandona y me consuela en momentos de tristeza Sin ti nada soy, nada soy sin ti Tú que eres mi guía, el que siempre me acompaña por la noche y por el día El que me da sabiduría para seguir Reconozco que sin ti no podría vivir Sin tu amor, nada sería, mi vida nada valdría Vacío que mi corazón siempre tendría Gracias te doy por el milagro que provocaste Cuando a mi vida tú llegaste Señor tú eres El que me guía por el camino que tengo que seguir El que dirige mis pasos y siempre cuida de mí El que me sostiene y cuando necesito me da fortaleza El que no me abandona y me consuela en momentos de tristeza Yo dependo de ti Gracias a ti Hoy soy el instrumento que has ido aspirando Para exaltar tu gloria Para exaltar tu gloria Te adoro y yo Dependo de ti ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! Y yo verdad Baixo Gracias.